Y por eso hemos decidido hablar con Víctor Hugo Festa, que es coordinador de Remar, y también lo acompaña Jorge Nieto, que es un adicto recuperado. Bueno, obviamente a Jorge le vamos a preguntar sobre su historia y a Víctor, ¿cuál es el abordaje que se está pudiendo hoy ofrecer, por ejemplo en Mendoza, a una persona adicta? Bueno, yo también soy ex adicto y bueno, después pude salir adelante y quedarme trabajando, bueno, estamos trabajando con la coordinación de Remar, también se abrió la puerta, le estaba contando, estoy trabajando como subdirector de adicciones de la Municipalidad de Las Heras, y en la... Vos llegaste a Remar por tu problema y hoy estás trabajando. Hoy estoy trabajando, sí, sí, después... Una cosa llevó a la otra. Hace 17 años que dejé las drogas, que me recuperé, y bueno, después progresando y aprendiendo, bueno, con Sergio aprendí muchísimas cosas, lo puedo tomar así como uno es mi maestro, que me enseñaron, haciendo muchas cosas, por ejemplo, con lo que estuvo hablando él, la prevención, trabajando mucho sobre la prevención, porque es mucho mejor trabajar antes sobre ya resolver el problema, porque ya resolver es muy difícil, entonces estamos trabajando en todas las escuelas, empezamos este año con sexto o séptimo grado, y la secundaria de Las Heras, charlando con los jóvenes, hablando sobre marihuana, alcohol... Resolver es más difícil, pero queríamos ir a ese punto, porque incluso recibíamos muchos mensajes de personas que dicen, no puedo hacer nada, si mi hijo no lo decide, estoy viviendo un calvario... Entonces queremos saber cuál es el abordaje y qué se ofrece en Mendoza. Sí, en Mendoza hay una red asistencial de adicciones que se creó a través del plan de adicciones, donde hay lugares donde te pueden contener desde la parte, digamos, ambulatoria, que es la parte ambulatoria, que vos vas, podés charlar, tenés un psicólogo, tenés una persona que te contiene, si llegas a necesitar algún tipo de medicación, pero lamentablemente eso no es siempre lo que se necesita, de hecho, una persona en el nivel que tenía sus adicciones, más de cinco años desde adicto, o en el caso de Jorge, llega un momento que quizás vamos a necesitar resoluciones más profundas, como apartarte un poco de la sociedad, generar un real periodo de abstinencia, donde no manejes dinero, donde no tengas un acceso a, digamos, al alcohol, a la droga, lo que sea a lo cual fuiste adicto, y eso, hay algunos lugares que te pueden llegar a derivar, que la mayoría no son de esta provincia, son de otra, y hay una cama de espera bastante grande. ¿En Mendoza cuántos hay? Acá, creo que va a haber un lugar, que debe tener un solo lugar. Si no, tenés que ir a otras provincias, y después de una larga lista de esperas. Derivado del Sedronar. Yo hice una prueba, porque yo nunca quiero hablar de lo que no sé. Yo lo tenía, hace unos meses llamé al Sedronar para probar, y me tuvieron con un violín, 15 minutos, y después de 15 minutos me atendieron, y me derivaron al plan de adicciones, al centro de la acera, para que me den un turno. Yo sé, conozco los agitos, porque charlamos a diario con ellos, cuando vienen a hacer una entrevista a remar, y quieren algo rápido, rápido, ya, quiero... ¿Qué es lo que quieren, Jorge? Cuando están en la situación y toman la decisión de intentar salir. Encontraron la puerta de salida. Eso es lo que quiere uno. ¿Vos que tocaste fondo y...? Yo toqué fondo y dije, no puedo más. Me vi en la situación de vida que estaba. Tengo 60 años, consumí prácticamente toda mi vida alcohol como cocaína, marihuana, pero llegó un momento que al perder todo, lo que tenía al lado mío, perdí mi esposa, perdí mis hijos, perdí mi hogar, y llegó un momento que estaba en la calle, viviendo completamente en la calle, pero la droga no me faltaba. El alcohol no me faltaba. ¿Cómo la conseguías? La conseguía porque yo soy de la provincia de Santa Fe, y vivía en un vagón de un tren, donde vivíamos un grupo de gente, que estábamos todos en situación de calle, y manejábamos toda la zona turística y céntrica como trapitos. Y ahí es donde conseguíamos el dinero. Manejaban, dijiste, esa situación, pero además todos estaban en la misma situación de adicción. Todos estábamos en la misma situación. Hay un momento donde hay un clic, ¿no? Donde vos decís, esto no lo tendría que hacer, porque uno sabe que hay un momento que uno no lo tiene que hacer, pero lo hace igual. A mí el momento del clima pasó cuando fue una mañana donde dos jóvenes se acercaron a mí, yo estaba sentado fuera del vagón con mi cigarrillo y mi cerveza, era pleno mediodía, y hoy lo sé que eran, porque eran jóvenes de remar, que estaban trabajando en un semáforo cerca de la avenida donde yo trabajaba, y se acercaron dos jóvenes de remar y me empezaron a hablar. Me dejaron con una inquietud tremenda, y yo dije, esta es mi oportunidad. ¿Por qué? Porque yo como... Esta es mi puerta. Como alcohólico, sin estar consumiendo cocaína, pero sí marihuana, busqué la ayuda, y no la encontré. Fui a Alcohólicos Anónimos, participé en Alcohólicos Anónimos, pero ¿qué pasaba? Yo iba a las charlas, a las entrevistas, con los psicólogos, con todo, pero salía de ahí y me daba el trago de vuelta. Claro. No terminaba nada. Necesitaba más que esa charla. Claro. Hay un punto donde tiene que haber una decisión, claramente. Hay clips. No, porque si no hay decisión... Hay clips, no salís nunca. Yo te puedo dar mi... Bueno, yo lo digo por el cigarrillo. Pero Jorge dice, me di cuenta cuando lo perdí todo, no tenía casa, no tenía familia, estaba en la calle, entonces ahí hubo un clic en él. Pero afortunadamente encontró ayuda, porque si le volvía a pasar, como la vez anterior, cuando fue Alcohólicos Anónimos, que no encontró toda la ayuda que necesitaba, tal vez hoy no estaría contando esto. Claro. Claro. Hoy lo estoy contando y estoy felizmente, porque hace tres años que yo estoy en Remar y hoy volví a recuperar y hoy volví a recuperar mi familia. Mi familia, yo fui el año pasado de visita, en el mes de noviembre, y me dijeron, mis hijos, que ya son grandes y son profesionales, mis hijos, me dijeron, papá, no sos la misma persona. A pesar de que yo estando viviendo en el vagón, mis dos hijas mujeres iban cada tanto a verme, a ver cómo estaba su papá. Pero ahora que fui esta vez, hoy se me llena el corazón de felicidad, ¿no es cierto? Qué lindo. Al verme en esta situación y si yo hoy me pongo a comparar cómo estaba mi vida antes y cómo está ahora, no, elijo esta vida, esta forma de vida. Y agradecidos a Remar sobre todas las cosas porque fue el centro de contención que a mí me ayudó. Empezaste como todos, tomando un poquito, creyendo que lo controlabas, pero... Claro, empecé de muy, digamos ya teniendo 16 años, 17 años, 15 años, los bailecitos de barrio que se hacían, que si vos no consumías o si vos no tomabas alcohol no eras igual con ellos, que ellos. No sos canchero, no sos peor. Claro. Y te dejaron afuera del grupo. Entonces vos te tenés que mezclar y pertenecer. Y ahí ya empezó una prueba de una cosa, empezó la prueba de entreverar un poquito de alcohol con pastillas y cosas así. Hasta que se llegara a lo mayor, ¿no? Debe ser la historia común, ¿no? El siempre pertenecer. Es un común denominador. Bueno, en los colegios se habla mucho de eso porque, y esto es bueno para que los padres lo escuchen, es que en uno de los lugares de mayor es captación, antes era el barrio, ahora es el colegio, y desde edades tempranas, hoy le llaman bullying, antes de la presión grupal. Entonces, vos querés pertenecer a un grupo, te dejan afuera y empiezan los latiguillos que son, vos sos careta, vos sos un aburrido, te dejan fuera del grupo y empiezan a decirte cosas muy cuestiones, muy influyentes, que te influyen, que es, por ejemplo, más, vos la dejas cuando querés, si vos sos fuerte y tenés personalidad, esto no te va a hacer adicto y bueno, uno termina cediendo, probando y después, bueno, después se hace cuesta arriba. Entraste y después hay que ver cómo saliste. Sí, yo hice siete tratamientos para poder salir. Siete. Siete, hasta Europa viajé. Mi papá estaba desesperado, me llevó a Europa, me llevó acá. No es que algunos tratamientos sirvan y otros no, sino que cada persona es un ser individual y diferente. No, la decisión, lo que decía recién Rodi, tenés que tomar la decisión. Y también la etapa que te puedo agarrar, que son muy importantes, como decía Sergio, está bueno tener algún dispositivo, alguna ley que cuando la persona se está por morir, bueno, te guste, no te guste, va, hagas el tratamiento. Pero, pierde efectividad también eso, porque vos necesitás una decisión contundente para dejar la droga. Yo, lo que me pasó en los antiguos tratamientos es que no estaba decidido, lo hacía por mi papá, por mi mamá, por mi novia, por mi hijo y en la última que ingresé y que vine a remar, ya había quemado todas las naves, ya había intentado todo, no tenía una comunicación con mi padre, había perdido el apoyo por donde vos lo mire, yo estaba internado en el Borda, me había intentado suicidar por, por, El Borda, le contamos a la gente, es el hospital. Sí, estaba totalmente destruido, con una paranoia enorme, aún sin consumir, ya, y bueno, ahí se me dio la posibilidad de venir a remar e ingresé en la provincia de Córdoba, porque lo que verán, una de nuestras estrategias es sacar del contexto al adicto. Él es de Santa Fe y vino a Mendoza, yo era porteño y me fui a Córdoba, así que, eso de sacar del contexto a nosotros nos da un índice de efectividad enorme. El hecho de que estén los dos sentados acá le dice a mucha gente que seguramente tiene esta problemática que se puede, que si se quiere, se puede. Y te estás redimiendo, hoy ayudás y en su momento hiciste pomada a tu familia, a tu novia, a tu hijo, pero hoy estás acá ayudándome y gracias por compartir el mensaje, la historia. Igual Jorge. Muchas gracias.